Cumplimos casi 7 meses de aquel fatídico 18 de abril donde muchos nicaragüenses fueron engañados por una campaña de propaganda de un grupo golpista que sacó lo más tóxico de un opositor normalizando asesinar, quemar personas, torturar y destruir en nombre de la patria y es que cuando un grupo de partidos fracasados no tiene una base popular y está agonizando no le queda de otra que usar la violencia para alcanzar el poder y no se engañen, no van ganando ni nunca ganarán porque el pueblo ve quien ha estado durante los últimos 12 años alfabetizando, creando empleos, garantizando educación y salud gratuita creando bellos espacios de recreación, construyendo carreteras garantizando la paz y seguridad, 12 años de revolución ¿O acaso usted recuerda a los empresarios, suena matraca, ponerse al lado del pueblo? Si ni para lo más básico del trabajador, como es su salario, ponen de su parte cada año arman un berrinche para ajustar el salario mínimo de los trabajadores esos mismos que durante tres meses llevaron a los pequeños empresarios a la quiebra con sus tranques de la muerte, se hacen llamar representantes del sector privado sin importarle la economía familiar y sus porristas siguen ese juego de afectar a las pequeñas empresas y el pan de cada día de sus familias con campañas de desprestigio o pensás como yo o mereces ser linchado esa es la democracia que pregonan los fascistas y luego sacan sus informes diciendo que la economía va mal cuando teníamos años de ser ejemplo en la región hasta que llegaron los golpistas Lamentablemente a estos malos nicaragüenses solo les interesa entregar al país a los gringos y enriquecerse más no saben qué están haciendo no les importa el pueblo son fracaso tras fracaso Llegas a una mesa con una X intención, ¿verdad? Y entonces te dicen, mire señorita, esta no es una mesa de conversaciones de rendición Cerraste la puerta Cerraste la puerta